Hola a todos, somos Daniela y Hans de la ciudad de Antofagasta. Celebramos nuestro matrimonio en la hacienda Venus en enero de este año. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Se cumplió cada detalle, lo que nos imaginábamos. Y fue realmente un día soñado, un día muy importante en nuestras vidas. Así que grabamos este video para desearles lo mejor y desearles unos felices 8 años desde que partieron sus servicios como centro de evento. Lejos lo mejor que nosotros vimos cuando estuvimos tratando de elegir el lugar y después cuando lo hicimos ratificó todas las expectativas que teníamos. Gracias por todo, son un excelente equipo. Cada uno de ustedes, desde Magda, María José, Don Patito y toda la gente que participa en el staff de la hacienda. No cambien y lo recomendamos 100%. Feliz aniversario. Dije esa cuestión, ¿la qué? Feliz cumpleaños. ¿Está bien? ¿Ah, viste? Si yo digo que me nació o... Música 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 Gracias por ver el video.